¡Oh no! ¿Qué? Es Huggy, chicos Es Huggy, Huggy Creo que es Huggy, ¿no? ¿Quién es? ¿What? Aquí está Catnap Están todos los Smiling Creators, chicos Los hemos encontrado Increíble ¡Bienvenidos, chicos y chicas Al capítulo 3 Deep Sleep de Poppy Playtime! ¡Claro que sí, amigos! Hoy vengo Con la demo que es De fans. Sí, la verdad, no es el juego Original, pero ya va a salir. Pronto saldrá El episodio número 3 original Pero aquí tenemos cómo sería El episodio. Vamos a darle al nuevo juego Y miren cómo empieza, ¿eh? Con una televisión, chicos ¿De qué es hora de jugar, amigos? Playtime No ponen ese el video, chicos De los Smiling Creators Del episodio número 3 Es que es tal cual Este capítulo lo han hecho los fans Pero yo creo que así va a empezar El capítulo número 3 de Poppy Playtime Mira, nos ponen esta imagen O sea, esa intro Y luego creo que este es el video Que yo les enseñé hace mucho tiempo De los Smiling Creators De que están aquí todos los personajes Miren, en versión animada Lo que me llama la atención Es por qué alrededor están estos muñecos Y está Mommy moviéndose, ¿eh? Es verdad Qué miedo, chicos Pero miren, ahí está Dog Dog Day Los personajes Que se ven muy bonitos Pero luego Se pone todo hardcore ¿Vale? Porque aquí viene Catnap Es verdad El episodio número 3 Va a ser de Catnap Y aquí estamos viéndolo, amigos Me ponen el video en el inicio Catnap ¿Qué le está diciendo? Que lance el gas, ¿no? Vamos a ver si en este juego Tenemos la máscara, chicos Es que esto es espectacular Este capítulo 3 va a ser increíble Se empiezan a volver locos Yo creo que así empieza la locura De todos los personajes De los Smiling Creators Porque van a aparecer Todos los personajes En versión maleola ¿Vale? Están diciendo como las noticias Que al parecer Los peluches Se han vuelto locos Ok Oh, no Catnap ¡No, amigos! Se ha escapado El personaje más maquiavélico De Poppy Playtime Ok Los padres dicen Que los niños están Están teniendo Como pesadillas Y están teniendo Muchas cosas raras Con el Catnap Oh, my gosh Que todos los personajes Van a aparecer En la fábrica Que miedo, chicos Poppy Playtime Capítulo 3 Así empieza Nuestro episodio Cracks Esto es una locura Pero bueno Ahí está Vamos a darle a... Ah, ya empezó Empezó, empezó Ah, sí, es cierto O sea Ay, ¿qué fue eso? Ahí está Quisimese, chicos Me dio una llave Me lanzó una llave La Quisimese Que me salvó Del episodio número 2 Cuando el tren Se dio vuelta Amigos Increíble Aquí estamos Deja tu like Si quieres ver El episodio número 3 Original completo Apenas salga Mira, tenemos aquí Una mano, ¿no? Es una mano azul, chicos La puedo patear Y todo Oh, bro Miren cómo quedó El tren Oye, está muy bien Hecho este juegazo, eh Quiet Silencio durante el show Miren la canción, eh Se abre esta puerta Hay más dibujos Y cosas de los personajes De Poppy Playtime Entramos a este lugar Con Mira, estos me están observando Tienen ojos Los casilleros Estos, las taquillas ¿Y aquí me puedo esconder? Oh, no ¿Qué pasó, chicos? Se volvió todo loco Vale, como no es un juego Es un juego de fans A lo mejor puede que no esté Tan bien hecho, ¿no? Pero ¿Qué? Chicos, ese es Catnap Es la sombra de Catnap No nos puedo ir para allá No podemos pasar Pero es la sombra de Catnap Te lo juro Es el gato Ay, no PJP ¿Qué está haciendo acá? Ay Cuidado, chicos ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tenemos que subir las escaleras Se ha caído una caja Esto está muy extraño, cracks Miren, ahora Estamos viendo A Mommy Abrazando a Huggy Y a todos los niños Nuevas imágenes, eh El futuro ¿Vale? Increíble, chicos El episodio número 3 Aquí lo estamos viendo ¿Qué es esto, cracks? Es la zona de juegos Del episodio número 3 Ya entramos como a la zona De niños Donde están todos los niños ¿Vale? Creo que aquí Es el orfanato Donde estaban todos los niños Bueno, sí Se supone que sí Pues así va a ser el episodio ¿No? Pero no veo nada, brodies Las sombras Del juego Están muy hardcores Porque de repente Como que está todo Muy oscuro Este juego es muy oscuro, chicos Ya lo están viendo Ok Más imágenes Más peluches Por aquí tirados Todos a bordo Está jugué en el tren Más taquillas Vale, el comedor Oye, esto me recuerda A Garden of Batman No sé por qué Pero bueno Mucho Garden of Batman, amigos Pero a ver Tenemos que entrar entonces A las tuberías, ¿no? Vale, nos podemos agachar Ok Siento que aquí va a aparecer Mommy Mommy Long Legs Eso es típico Aunque Mommy No debería estar aquí Pero bueno A ver, saltamos Wow Estamos aquí Ahora en Una zona que ya parece Esto más fábrica, ¿no? De Poppy Playtime Porque el otro era como un orfanato Y ahora Tengo que darle click Con la mano, ¿no? Espérate, se abrió solo esto ¿Qué rayos? ¿Qué es esto, amigo? Se refleja todo hasta arriba Se refleja demasiado Tendría que darle click ¿O cómo? Espérate, no Se abren las cosas solas No necesito mis manos ¿Dónde está la máscara, amigos? ¿Dónde está Catnap? No encuentro a Catnap ¿Y esta puerta? Ok Chicos, no se ve nada ¿Qué hago? No sé cuál es el plan, ¿eh? Porque no veo nada Voy a seguir avanzando, ¿eh? Uy Vale, parece que no Estoy ahora en una pared aquí Chicos, no sé a dónde ir Supongo que es por acá ¿Qué pasa, chicos? Vale, estoy subiendo escaleras Ok No se ve De repente no se ve nada, amigos Mommy dice Limpia tus platos Vale Luego de comer, supongo, ¿no? Seguimos avanzando, chicos ¿Escucho algo ahora? ¿Música? Escucho música, ¿eh? Escucho música, pero Vale, es por acá Amigo, no veo nada No veo nada Ah ¿Qué se me dice? ¿Qué se me dice? ¿Qué se me dice? No alcanzo a pasar, chicos Hola ¿Qué se me dice? ¿Qué pasa? Vale, que hay cajas o cosas Que no me dejan pasar, chicos ¿Es por acá, entonces? No, aquí está Huggy ¡No, chicos! Espérate, que está Se mueve Se mueve Escúchame, dice Chicos, no me lo puedo creer Hemos encontrado a Huggy, Huggy vivo Pero está agonizando Pero está agonizando, chicos Tiene un montón de sangre ahí Pero me habla Huggy Huggy Qué miedo Me voy de aquí No sé para dónde, eso sí, ¿eh? Sigo avanzando Pero es que de verdad no veo nada Tengo que mirar como para atrás Y luego, vale, por acá Está rarísimo este juego Tengo que meternos a un elevador Bienvenido a Playcare Nuestra propia orfanía ¿Qué? Atención Insert la clave para abrir la puerta ¡Sí, este conejo, amigo! ¿Qué era eso? Eso no era Catnam, ¿no? Parecía el hombre morado El Falles of Freddy's ¿Qué es esto, chicos? Está todo muy extraño, ¿eh? ¿Qué suena? Es una canción Espérate ¿Qué? Había aquí alguien, ¿no? ¿Qué es esto? ¡Uh! ¡Otra persona estuvo por aquí! Y al parecer se lo comieron Se comieron a esta persona Pues yo continúo, chicos Para que no me coman ¿Esta puerta? Esa puerta no se puede abrir Supongo que debe ser esta puerta, ¿no? Pero está cerrada ¿No hay una zona en la que pueda abrir esta puerta de alguna forma? Ya empezamos con los puzzles, chicos Porque todo va muy raro Ah, pero también está esta puerta, es verdad Pero ninguna puerta se abre, chicos ¿Por qué? Tengo que de alguna manera Espérate, ¿hay algo ahí? No, parece que allí no hay nada Debe ser por aquí De alguna manera tengo que abrir esta puerta, chicos Acuérdense que yo tenía una llave Acuérdense de eso ¡Ay! Sí, es cierto Tenemos aquí el botón ¿Cómo activo esto? El botón verde ¿Tal vez ahí? Mantener presionado, tal vez Bueno, no sé si le piqué, chicos Pero... Debe abrirse algún tipo de puerta, ¿no? Esa no se abre ninguna puerta Ahí está Ahí ha sonado, ¿eh? Se abrió algo Se abrió esta puerta Vamos allá, por favor Necesitamos ver qué es lo que hay ¡Veo al conejo ese! Aquí dice, eh, mano morada Parece que no puedo presionarla Espérate, a ver Tal vez tenga que presionar Ah, mira, ¿qué es esto? ¿Presiona G? ¡Oh, my gosh! ¡Tenemos la máscara, amigos! ¡Es la máscara! Que sirve contra el gato, ¿no? Cuando empiece a tirar su... Su líquido Su gas Lo que sea Vale Abrí una puerta En teoría No sé qué puerta Supongo que la de allá Pero aquí supongo que tengo que picarle también, ¿no? Le pico, pero no pasa nada Vale, vamos a dar un salto aquí, chicos Cuidado, ahí mi PC está dando errores En cualquier momento se me cierra el juego o algo pasa Pero... Que no pase el error justo cuando estoy saltando aquí Por favor, amigo Este juego me está dando muchos errores Pero... Por ahora vamos bien Eh... Creo yo que esto no lo puedo activar Sí, es la mano azul Espérate, sí funciona Es la mano azul Vale Presiona G para la máscara Ok, me voy a quedar con la máscara, chicos Por si acaso Pero... Vale, creo que tengo que cruzar Me voy a caer Con la máscara está muy difícil esto, ¿eh? Con la máscara... Máscara, máscara Está complicado Open the mask Se dice que abra la máscara Para poder ir a esta zona Tengo que ir con la máscara, chicos Vamos allá, ¿eh? Sin miedo al éxito, brodies Al fin, mira Recuerda Utiliza Tu máscara anti-gas En caso De que lo necesites Y ahí está Júdico en la máscara Vamos allá, chicos A ver Me quito la máscara La pongo de nuevo No veo nada ¿Qué ha pasado? No veo nada Ah, vale Es por acá Muy bien Muy bien Es que tengo que mirar atrás Porque está todo tan oscuro, chicos Vale, por aquí Y ahora Tengo que ver la televisión No, no, no No aparece ningún gas Fíjate ¿Qué es esto, cracks? ¿Qué pasó? Es un experimento 1955 La persona tiene un cáncer terminal Es el dinosaurio Es el dino Chicos, ¿qué pasa con el dino? ¿Están experimentando con el muñeco? ¿El peluche? ¿Qué? Ahí está el dino Tiene vida, amigo Se mueve ¿Pero qué? No me lo creo, chicos ¿Y ahora? Esto se está poniendo Cada vez más interesante Ahí hay más personajes, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Este video está épico, chicos Espérate ¿Por qué se cortó, amigo? No Los mató todos, creo Oh, no Lo tienen ahí atrapado, chicos No Pobre dino, bros ¿Pero qué le hicieron? O sea, ¿hacieron algún tipo de experimento? No tengo ni la menor idea Vamos a ver si se abre esta puerta Porque... Ahí está Se abrió, chicos Cuidado si vemos un gas o algo así Ahí me tengo que poner la máscara Ok Miren, es Huggy dorado ¿Y este cerdito, chicos? Es el cerdito de toda la vida, mis cracks Bueno, el del Smiling Critters Vale Supongo que tengo que subir por aquí, chicos ¿A dónde llegaremos? No lo sé Amigos por siempre No puedo pasar, chicos Dicen No cruces, no cruces ¿Y qué es esta cosa? Ay ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Se abrió esta puerta Tengo miedo, eh Me va a poner la máscara, por si acaso Ahí voy con la máscara, mis cracks ¿Qué pasó? ¡Oh, no! ¿Qué? Es Huggy, chicos Es Huggy, Huggy Creo que es Huggy, ¿no? ¿Quién es? No sé quién me persigue, chicos Lo quiero ver ¡Es Huggy, Huggy! ¡Ah! ¡Corre! ¡No, no, no, no! Ahí viene, chicos Es por acá, es por acá ¿Pero qué hace Huggy? ¡No! ¡Me atrapó! ¿Qué? ¡Qué miedo, chicos! ¡No! ¡Vuelvo a esta zona! Mis cracks Eso fue demasiado hardcore, eh Era Huggy, Huggy ¿Pero por qué está vivo? Muy bien He llegado nuevamente A este lugar Donde está Huggy, Huggy Me parece muy raro Que esté Huggy, Huggy Pero bueno Luego, activamos la puerta Entonces No, no, el clic Ahí se activa esta puerta Donde aquí viene Huggy No sé si colocarme la máscara, chicos Pero parece que Mira, ahí viene Ahí viene corriendo, locos ¡Ah! Que tenía Amigo, con razón Me acabo de dar cuenta, chicos Que tenía La linterna Con razón Yo no veía nada, chicos Ahora sí veo bien Porque tengo linterna Tenía linterna, chicos Viene Huggy detrás, eh Yo corro Vale, aquí está el gas Uf, me salvé de Huggy Qué bueno que tengo la máscara ahora Porque aquí es donde está El gas de Cadnap O sea, quiere decir Que aquí está Cadnap Uy, esto está increíble Está muy buenardo, chicos Y aquí están Todos los experimentos, ¿no? Aquí habían En los cilindros estos Personajes del Poppy Playtime Experimentados, tal vez Ya que dice Salida de emergencia Uy, vamos a salir, chicos ¡No! Pero ahora vamos ¡Ah! Es Cadnap O lo que sea No sé Yo corro y escapo, chicos ¡Es un conejo raro! Corro, corro, corro Y escapo, chicos Esto me recuerda A la zona de Poppy Vale, tenemos que agacharnos Y meternos por ahí Vamos de una, chicos De una, de una, de una Vale, nos agachamos Perfecto Voy a seguir como si El monstruo me siguiera Persiguiendo, chicos No sé a dónde llegaremos Pero vamos a ver ¿Qué es esto, cracks? ¿Qué es esto? ¿Me puedo quitar ya la máscara ¿O no? Tengo miedo No me la voy a quitar Pero a ver Supongo que tengo que tirarme, ¿no? Porque para allá No se ve que haya nada ¿Me lanzo? He muerto No No he muerto, ¿eh? Algo ha pasado Definitivamente algo ha pasado Ah, ya No veía nada No tenía la linterna Vale, por acá no se puede ir Me lancé y llegué aquí Entonces Tenemos que activar esta puerta, chicos ¿What? Aquí está Cadnap Ya perdí la... Ah, no, mira Aquí tengo la máscara Por si acaso, ¿eh? Están todos los Smiling Creators, chicos Los hemos encontrado Increíble Y tenemos la máscara por si viene El personaje de Cadnap O si los mismos Smiling Creators Lanzan su gas Por ejemplo, aquí podemos ver A Cadnap No puede ser Increíble, chicos Vale Eh... Hay otra tele, ¿eh? A lo mejor aquí vemos otro... ¿Otra cosa? Disclaimer Propiedad de Poppy Playtime ¿Qué tipo de video hay aquí? Hay muchos videos en este juego Pero creo que son... Son videos oficiales Aunque el juego sea de fans Creo que los videos son oficialísimos Estos los hicieron los creadores de Poppy Playtime Mira Me saluda el tipo Bienvenido, ven Creo que es como Al Arta Tag, ¿no? Creo que él la enseña a crear personajes Oh, mira Es un juguete El juguete así Fun Factory Es una fábrica divertida Supongo que tú puedes crear Lo que creas Crear lo que quieras ¿Qué es eso? Es un líquido Vale Se está lavando las manos Y el juguete como que se está bañando Vale, regla número uno Lavarse las manos Vale ¿Qué es esto, chicos? Enfócate Sin distracciones Hay que hacer silencio ¿Quién está haciendo ruido? El juguete Está haciendo ruido Está bueno este video ¿Eh? Que se calle Ay, no Se puso triste el juguete, chicos Secretos ¿Qué dice, chicos? ¿Qué es eso? Una pistola A ver No romper las reglas No, la última regla No rompa las reglas O sea, tengo que sonreírle a la cámara Terminated Son muchas reglas Son muchas reglas Ahí están los grabpacks Te están hablando ahora de los grabpacks ¿Qué dice? Que se rompió Lo rompió ¿Por qué rompió los grabpacks, chicos? Vale No sé si ahora entraremos a ese lugar Agua Ok Están ahí Haciendo algo raro, chicos Todavía la regla era tomar agua Son muchas reglas Son muchas reglas Diviértete Espérate, ¿qué? Ahora se puso una ropa de constructor Ah, ahí está en el piso de la fábrica ¿Se acuerdan, chicos? Ahí es para crear a los personajes De Poppy Playtime Y bueno, se despide Ok Tremendo video Larguísimo Que acabamos de ver Y era como Y mira, todavía me está saludando, ¿eh? Poppy Playtime Que es como La fábrica En la cual Crean a los personajes Básicamente Y es como un video divertido Tal vez para niños, ¿no? De cómo Se crean los personajes De Poppy Playtime De repente Como que me daba mala pinta eso, ¿eh? Vale, tengo que abrir esta puerta Con el botón verde de acá No sé si la había dado antes Y también hay una puerta aquí, ¿eh? Esta puerta no la puedo abrir, chicos Acuérdense que Kissy Missy me dio una llave Y todavía no la he utilizado Según yo No he utilizado esa llave Pero bueno Vamos a Picarle por acá, chicos ¿O no? Vale, ahora sí Ahora sí, ahora sí, chicos Voy a ir con la linterna Vale, la puerta no se abrió Pero ¿Qué rayos? Estoy escuchando la La voz de nuevo De este tipo De la tele Pero no se puede apagar La tele, chicos Sí, va a seguir hablando La televisión Bueno, yo me voy Yo me voy ¡Es que se mece con Con Poppy! ¿Qué? ¿Me voy con que se mece Y Poppy, chicos? No me lo creo Tal como en el tráiler, ¿eh? Ay, no, y está Está hablando ahora Se buggeó, amigos Se puso a hablar la tele Se puso a hablar la tele de nuevo Pero bueno, ignoremos eso ¿Por qué Me bajo yo aquí? ¿Y Kissy Missy con Poppy Se quedan aquí? ¿O qué pasa? Vale, parece que se quedan aquí Bueno Voy a seguir avanzando, chicos Eso está muy raro, ¿eh? Esto parece Garden of Bamba, literal Y encima estamos escuchando La cinta todavía Del tipo ese Porque se vuelve a repetir ¿Qué es esto, chicos? Vamos a entrar Es una casa Es una casa ¿Qué? Creo que eso ha sido todo, mis cracks No sé Pero Al parecer nos pasamos del juego Y había que entrar en una casa Y estaba Kissy Missy con Poppy Mi cabeza va a explotar Pero ha estado Muy interesante Me ha gustado este Capítulo 3 de Fans Pensé que iba a ser más largo Pero Ha estado bueno No ha estado mal Y espero que Obvio El capítulo 3 de Poppy Blade Salga pronto Si tú lo quieres Deja muchos likes ahora mismo No seas malo Y nos vemos En el próximo video Mira, Bumi, ven Creo que ya llegamos Al final del video Igualmente por ahí Alcanzo a ver otro más Si quieres Puedes darle click Y podemos ver ese video O también ahí Hay un planeta En ese planeta Creo que te puedes suscribir Al canal de Dego Y puedes ser un Bumi Como nosotros Así que puedes ver el video O suscribirte al canal Este canal